Muy buena gente y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y hoy volvemos con The Vine of Isaac Repentance en nuestra serie From Zero to Death God y hoy vamos a hacer un desafío, el desafío número 40 hace ya bastante que no hago desafíos y este desafío es bastante sencillo de explicar porque de jugar a lo mejor no, no es tan sencillo básicamente vamos a jugar con Jacob y Esau y el objetivo va a ser matar al corazón y la gracia es que vamos a empezar con 20-20 en cada uno de los dos hermanos, tenemos rayos, o sea, visión de rayos X para ver salas secretas en ese desafío hay tiendas, hay salas de tesoro, pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay el doble de enemigos ya bien sean enemigos normales o jefes y ese es el problema, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal se nos da total por probar y bueno, aquí... ¡Ah! Uno empieza... No, sí, los dos empiezan con 20-20 y bueno, aquí tenemos la sala de secreta malísima, nada ¡Hostias! El activo este Larynx, pasa que tiene un tiempo de carga un poco... Bueno, aquí veis el poder de este desafío que no es gracioso, la verdad, no es un desafío excesivamente complicado, pero... puede ser un poquito problemático porque el doble de enemigos, pues... Pues bueno, doble de enemigos, ¿no? Es que no hay mucho que explicar ahí Sobre todo el problema son algunos jefes que pueden ser curiosos, pero si te pones fuerte, pues bueno, sin mucho problema La cosa es claro, ponerse fuerte ¿Podríamos ir a los pisos alternativos? Los mods... ¡Ah! Me quita los mods... Bueno, ¿cómo sin mods? Tampoco por una partida no va a pasar nada Caja de amigos Interesante propuesta, pero no tengo familiares Podríamos ir a los pisos alternativos, ¿eh? No sería mala opción para pillar más objetos con estos dos Lo que pasa es que no tengo llave para... para abrir la habitación de las cloacas Ese es el problema Y si no me dan llave, pues ya ves, tú podremos tomarnos la pastilla para ver si es un bombsar case y tal Eso no me interesa Quita, bicho Vale No me vas a dar en serio una llave, tío Y bueno, aquí veis el problemilla Vamos a usar esto a ver qué pasa Ouch Aquí está vida con el Jacob y encima que... ¡Joder! No me des al Jacob, tío, que tiene menos vida, tío Joder, qué asco de personaje Un momento de vida para... Esau, perdón Que me equivoco de personaje Y vámonos Me hubiera gustado ir por los pisos alternativos Por eso de tener el doble de objetos Pero parece que el juego no quería, así que... Y no tengo llaves para sala de tesoro, evidentemente Así que... Pues yo qué sé Lo que hay El problema es que tampoco tengo garazos de arma para proteger mi pacto Vamos a poner esto por aquí, tío La roca Vale Por ejemplo Que se la pille este pibe Da un poquito igual Una llave, bien Y no hay caminos alternativos Ah, no hay caminos alternativos No me he fijado Pero supongo que tiene sentido Este objeto es bastante malo Esta partida Porque tenemos Visión de rayos X Y ya sé dónde están las salas secretas Así que pierde mucho valor el objeto Pero yo qué sé Algo hará, ¿no? A lo mejor un mercado negro O algo así Ah, bueno Ahí va el... Satán Es que tener el doble de enemigos No es divertido, tío Es bastante complicado Maniobrar a veces En algunas habitaciones Pero eso ha sido skill issue, eh Completamente Inmunidad a los pinchos de suelo Lo voy a dar a ti Puede ser útil Es que mirad esta sala, tío Madre mía ¿Por qué matamos menos rápido A los bichos que si no? No hubiera sido gracioso Vale, bomba por ahí Realmente podríamos conseguir Esa bomba gratis Vamos a probar esto Me la llevo Doble todo Ya Es que si te consigues chetar un poco Es un desafío fácil La cosa es chetarte, ¿no? A ver si... Uh Nice Porque claro Al fin y al cabo Tienes doble 20-20 Es un montonazo de daño Pero salen el doble de enemigos Pero como este juego Está hecho como está hecho Pues la capacidad del jugador De chetarse Es más fuerte Que el doble de enemigos O sea que Depende bastante de la suerte Lo malo es que he perdido La sala de pacto Este piso Al menos Hay solo un Ouch Un 36% de que salga Lo cual es Bueno Es una chance, ¿no? Tío, no me salen llaves En esta partida No hay llaves Gracias A ver qué hay aquí Algo bonito Yikes Donación de sangre Pero no estoy para donar sangre Yo Vale, vamos a... Yo que sé Voy a poner al pibe este aquí Estamos al lado del cofre He abierto el cofre sin querer Ah, que el cofre ya... Vaya, por Dios Espérate Creí que el cofre Estaba detrás de un de este Me sale este trinque No, gracias He gastado la llave sin querer Bueno ¿Y aquí qué hay? Otra llave, vale El mutant spider Estaría guapo Vamos a tirar esto Bueno, ahí va La sala de pacto No ha sido mi movimiento Más sabio Pero bueno Yo que sé Da igual Ahora me sale No pasa nada Casi Velocidad de ataque para ti Y nos vamos al siguiente piso Realmente con que me den Un poquito de vida Y poder llegar al corazón Deberíamos ser cap... Hostia, es que dos corazones Hostia, me estoy parando a pensarlo Y quizás dos corazones no es divertido A lo mejor... Va a ser un poquito duro La verdad Dos corazones invocando mierdas Y tirando proyectiles No, no es funny No es divertido Chetearse ya a Los Ángeles Pero me tienen que salir Salas de pacto Joder Es que, tío Es horrible A ver, eso ha sido skill issue Completamente Si me saliera Una habitación De estas malditas Con cofres rojos Me sale la sala Me sale el teleport ¿No? Y tal Pero es que tampoco Me serviría a mí Porque no me ha salido La sala de Satan todavía ¿Sabes? Vamos a entrar aquí Vale Corazones de alma Sería ideal Para poder proteger El dichoso pacto Esos no son corazones De alma Bueno, no me ha hecho daño No me quejo Para otra sale tesoro Tengo corazón de alma Un poquito tarde Pero bueno Esto me da igual, tío Me da para ti Eres más propenso A recibir daño Porque como el que Controlas directamente Como quien dice Ese Jacob Como que el exhaust Se me queda atrás a veces Vale Otra pastilla Que no, gracias Es un poco puñetero El desafío Sobre todo Porque las Las habitaciones Evidentemente No están diseñadas Alrededor de que haya El doble de enemigos ¿No? Entonces Vale Eso está bastante bien Esto no No está bien No, no, no Esto no está bien Voy a darle a esto Pero yo que sé Lo que estoy haciendo, tío No me ha dado nada De mi lado No entiendo cómo No me ha dado nada ahí Vale Es que invocan mucho Mucho gusanito Mucho gusanito Ay, Dios mío Vale, bien Invocamos a Satán Increíble Honestamente Fine Me voy a pillar esto Me voy a pillar esto Que me da corazón De alma Esto Y nos vamos Al siguiente piso Que esto Podríamos bombearlo Pero me da igual Hola La doble pelea Dios mío Vale Drogas Es mi momento Bastante mejor De lo que he esperado Honestamente Eso Me podría interesar Bastante Más que la caca Yo creo que A lo mejor Más que la caca Petrificada Vamos a buscar La sala de tesoro Vamos a ir a por el jefe Vamos a poner esto, tío Y a rezarle a Cristo Rey Dios Aléjate Por favor Orden de alejamiento Señora No Bueno, ahí va El puto pacto Con los ángeles A tomar por culo El pacto Tío, de verdad Es que qué mierda De juego Bueno, a ver Puto desafío De mierda Ya me sale la pastilla De I'm excited Y todo Vale ¿Para ti? Durísimo, amigo Eh, me voy a pillar esto Vamos a ir a buscar Yo que sé Algo, tío Y me sale una sala de ángel Con solo un objeto No, hombre No No, hombre No Pero esto está muy bien Porque no se ha consumido La chance de sala de ángel Entonces Es como si no me hubiera salido A la habitación Y muy bien Bastante contento La verdad Como quiero Más probabilidades De corazones de alma Y tal Vamos a poner esto por aquí Y vamos a matar al ángel A ver si lo puedo quemar Con fuego sagrado Vale, ven aquí, amigo Dale un besito al fuego Ese azul De la pasión de Cristo No I'm excited Cabrón Oye, me puede matar Me voy a pillar esto Porque no es divertido He salido a versión difícil Además Deja de invocar Mierda Hijo de I'm excited Es cancerígeno, tío Me va a matar Me cago en todo Ha sido la peor decisión Que toma en mi vida Pegarme contra el ángel Bueno ¿Quién me manda, no? ¿Y esto? Que me vendría el callo Que he tirado antes, eh Pero bueno Vamos a limpiar El resto del piso Anda, por favor Esta partida Va muy bien encaminada Pero Se puede ir a tomar por culo A una velocidad Que da miedo Como cualquier partida Con este personaje de mierda, ¿no? En general, ¿sabes? Esto es como jugar al LOL, tío Igual Pero aquí no hay ningún chat Para flamear Y creerte que no tienes la culpa ¿Sabes? De lo que estás haciendo Vale Te das vida No, no La pastilla, sí La pastilla me ha jodido Bastísimo Hostia Hostia Que habitación De verdad, eh Es que Ostras Que enfado, tú Es que mira esta habitación, tío Parece Ahora mismo somos Una cantante de pop ¿Sabes? Firmando autógrafos Más o menos No os acerquéis a mí, por favor Hacemos un arcade por ahí De los corruptos ¿Cómo que de los corruptos? ¿A qué te refieres ahora mismo? Increíble, la verdad Me das vida Gracias Joder, Juana Tú en tu línea Como siempre Vale Ah, y la sala secreta también Es cierto Tampoco te equivocas, eh Quiero decir Aquí está la roca Tesoro Vendría muy bien Vida Medio corazón de alma Es verdad Que tenemos la caca petrificada Podríamos ver Si me dan más vida Ataca, Esau Torpe cacas Saca Saca botín De la mierda Vale Tenemos dinero Incluso Todo por un cofre Hombre Pues voy a abrirlo A ver que Hombre Pues ha estado lindo La verdad Lo único No me gustan Los pinchos que hay alrededor Pero por lo demás Todo bien, ¿no? Vale Es que me está matando, eh Yo creo que el desafío No iba a ser tan complicado Pero, joder Duplicar los enemigos Que salen Sí Está chungo, eh El problema es que somos Jacob y Esau Es que ese es el problema El problema es el personaje No el desafío en sí Es que este personaje Fue un error Literalmente Hostia Que faltaba La party, tú La avaricia Bueno, me darán El doble de recompensas ¿No? Supongo O no Eso no funciona así No, no funciona así Me cago en la leche, tío Me han estafado, tú Bueno ¿Alguien vivo? ¿Había alguien vivo ahí? No me he fijado, tío Tanto dinero Y no puedo usarlo para nada, tío ¿Qué hay aquí? Bueno Yo qué sé, tío Estoy tan desesperado Que voy a romper hogueras Para ver si me dan Dinerito, tío O algo O sea, dinero Más que dinero Vida, tío Necesito desafío de jefes Por aquí Que me es completamente irrelevante El mayor problema Es la salud ahora mismo Vamos, siempre El problema de hacer personas Es repartir vida Y otra piedra de tesoro Qué bien Me das Vida Gracias Molto grache Me ha parecido con el de arriba Aunque lo haya matado ¿No? Canónicamente en esta partida Pero Joder Dios mío Vale Vamos por aquí Y vámonos al siguiente piso ¿Qué piso estamos? Cuevas Dos A ver A ver Un poco mal Mal Sí Lo bueno Que la siguiente sala de pacto Está garantizada Que es una de ángel todavía Así que somos felices Dentro del infortunio Tenemos ahí una habitación De Maldita Joder Es que De verdad A ver Lo bueno es que no puede salir en la tienda Vamos a mirar Lo positivo de las cosas No puede salirme este enemigo en la tienda otra vez Así que Y ahora tenemos mucho dinero Estaría muy bien una tienda con máquina de restock Sería bastante lindo Sería bastante lindo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me traga! ¡No! ¿Qué es esta habitación? ¡Ostras! Se viene Menos mal que se separe un poquito Porque si no Me llegan a salir todos esos Arañitas a la vez Y muerte Vale Y nada más que me ha salido el censer Que es un muy buen ítem defensivo Genuinamente es un muy buen ítem defensivo Y me está carrileando vastísimo Esto es una mierda por ejemplo Pero creo que Mejor que Mejor que el libro de cocina del anarquista Es ¿No? Yo creo que sí Porque el libro de cocina del anarquista Me la está liando más que otra cosa ¿Esta cuál es? Blanco ¿Qué voy a dar tío? Yo que sé Era la de daño ¿Verdad? Tenemos el jefe Que estoy por hacérmelo ya Y ahora ¿Dónde hay esto? Y me sale un cofre ¿Pero quieres darme un ítem tío? ¿Se la has agarrado? ¿Se la has rata? ¿Me sale una Un crawlspace? Oye ¿Quién está pitando tío? En la calle Dios mío Puto retrasado Madre mía ¡Hostias! No Ni de coña Ni de coña ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo yo que enfrentarme a esto? Por dos Tío Ya tengo suficiente con uno No me jodas eh Es que encima Tengo que darles En la parte de atrás A ver Tengo doble bomba Porque soy el retrasado este Así que Dentro de lo que cabe Bueno No ha muerto Si consigo sala de ángel Habrá merecido la pena Aparte Tengo un poquito de salud ahí Podemos poner otra bomba Pero más o menos Siendo uno ya solo Mira que hay jefes Que si te salen dos veces Dices Bueno no hay problema Como Loki Loki te sale dos veces Y te ríes en su cara Porque es lo que suele pasar siempre En la sala En las partidas normales Pero te sale el cabrón este Tío que ya duele Enfrentarte a él Siendo uno Vale esto da igual Que lo pilles Sala de ángel Algo bonito por favor O dos ítems No esto Esto es una mierda Esto es una pedazo de mierda No sé tío Esto es una mierda Pero bueno He pillado la otra llave Porque quiero salas de ángel Por encima de todo Y más chances de corazón Eterno Así que Vale pues Tristísimo tío Todo Salen dos de Fallen Bueno dos de Fallen Puede ser también Un poquito problemático Porque luego se dividen En cuatro Pero así sería Más manejable Porque el de Fallen Tiene un patrón de ataque Muy Muy fácil Entonces Lo que estoy usando Es el objeto este De Larynx Esto no lo quiero Para nada Podremos usar Madre La habitación Venezuela Perdón No he podido resistirme Tenía que decirlo No sé por qué tío Siempre que sale un esqueleto En un juego tío Me viene a la cabeza Venezuela Es como Un pensamiento intrusivo ¿Sabes? Yo no quiero hacerlo Pero ahí está ¿No? Esto es una mierda La verdad Pero bueno Me pillaré esto Y supongo que me pillaré esto ¿Esta pastilla ya me ha salido? No Vale No quería darle al ítem Me he equivocado No, no pasa nada Vamos a dar esto Y vamos a hacer Full speedrun ¿Verdad que sí? O full speedrun ¿No? Ahora tenemos Quizá el daño Lo tendría que pillar al otro Ahora que lo pienso No he sido la persona Más inteligente De Este plano De la existencia Pero bueno No pasa nada Vale Esa la maldita Abajo Esa llave Estaría bien Pillarla Pero Me da igual Un arcade Sería muy interesante Por un posible Aumento de vida Pero bueno Esta habitación Si eso es una carta Del emperador Sería muy feliz Un hierofante Oye Abres la boca Gracias Rueda la fortuna ¿Ves? Eso es una mierda Eso es una pedazo De mierda Pero bueno Ahí está Pero tío Es que Vamos a ver De verdad Todo mal Todo absolutamente Erróneo Vale Sala secreta Por lo menos Por ahí A ver si me sale Otra sala de ángel Antes de la pelea Y yo que sé Me sale algo Tocho Tío ¿Qué pollas Es eso de arriba A la derecha? Es el objeto Bugueado Tío Eso es el objeto Bugueado ¿Verdad que sí? Espérate Espérate que estoy Flipándolo un poco Lo voy a pillar Me da igual Han salido los ítems De la sala secreta Tío Eh Me voy a pillar Esto Con este Con la runa De Eden Podemos hacer Rerroll Está bien Está bastante Bien esto La verdad Está bastante Bien Sí Me lo habría Pillado Pero me ha salido Una ruta Para hacer Rerroll Pues ya está Podríamos buscar La sala de tesoro Y la tienda Porque tenemos Bastante dinero A este le voy a dar Dinero A ver si me da Un aumento De vida Estoy perdiendo Daño Con el tiempo Pero bueno Aumento de vida Vale Podemos hacer Rerroll Esto también Pero no me viene mal Adiós Nagu Nos vemos Eh Eso vamos a hacer Así Además me sale Otro aumento De vida Esto me cura Igualmente Así que Vamos a matar Al jefe Ya es que Ya es mamá Vamos a aprovechar Y vamos a hacer Más rerolls Y todo el tema Hay que aprovechar Que tenemos Este objeto Con esta runa Que cojones Me ha dado Tío No se que me ha dado Honestamente Ni la más remota idea De que me ha dado Ahí Tío Algún proyectil Perdido Supongo Pero y el aumento Que aumento El aumento de daño Da igual Aquel agarrirroll Realmente La caja de Pandora No se que hace En este piso Voy a pillarme Esto por aquí Vamos a usar esto Y ya está Mucho dinero Que me da Absolutamente igual Y vamos a usar Nada Realmente aquí Vámonos Aguero negro No es malo No es para nada malo Aunque Creo que Prefiero usar El activo este Que llevo con él Ah Sí Podría seguir Donando sangre Pero tampoco Quiero jugarme La hay que darme sin vida Sabes que Queda poco de partida Juan No hay que ir a por el corazón Y como no hay tantos corazones Por ir por el mapa Pues Eso Lucky coin Me da Absolutamente Igual Corazón podrido La ha pillado Quien no era Pero Joder Y pillo el corazón podrio Me cago en la leche Ah Puto Llego De mierda Tío Que personaje Por qué Por qué Existe esto No entiendo Hostia No veo mi vida Es un poco problemático Eso Tampoco mucho Vamos por aquí Yikes Te voy a dejar aquí Vale Pórtate bien Muy bien Gracias Vamos hacia arriba Y así Dándole caña Todavía me queda un poquito Del aumento de daño Del pudin ese raro Que hemos pillado Qué coño me ha dado Te juro que no veo Los proyectiles Estoy muy ciego Hoy La verdad que Con este personaje Mi atención Se divide en dos ¿Sabes el meme Este boesponja Que está mirando A dos páginas Distintas de un libro? Un poco así Y no me entero Muy bien de lo que pasa Oye ¿Dónde estás? Venga pájaro gordo ¿Quieres ir a por el enemigo? Vale Ya tengo esto Otra vez hecho O sea Tengo recargado La runa Si tengo que hacer Rerror algo Tiene muy linda Una sala de ángel Con cuatro corazones De alma O algo así ¿No? O sacred hair Con god hair Lo típico ¿No? Que te suele salir En una sala de ángel Au Tío siempre me da La puta araña esta No sé por qué Creo que es skill issue Literalmente es skill issue Pero Pero bueno Vaya jefe de mierda Para que me salga duplicado ¿Eh? La runa fuerte ya Muérete ya Por favor Madre mía El estrés No No Tío No Todo mal Todo bien Lo llevo con este Y venga esto Todo bien Todo bien Así sí Hola changushito ¿Qué tal? Estoy haciendo el desafío De viendo dobleis Nos falta solo este piso Tenemos muy poca vida Con Jacob Lo cual puede ser Muy problemático O sea que tengo que poner A saw delante No sobrevivir Que tengo el activo Tío Que creo que Lo que ha proyectil He sido el tema Pero no estoy seguro No tengo llaves Voy pobre por la vida Tronco Eso que tengo El reloj este Todo chulo De tier 4 El sol Hombre Está linda La carta Lo comprometo Toda la vida Botón del pánico Lo único que Para usar cartas Con este personaje Es un poco Asqueroso Porque claro Tienes que manejar Dos personajes Con los controles Pensados para Llevar uno Porque este personaje No debería existir Lo he dicho ya alguna vez Me pone violento Este personaje Te lo juro Me pone muy violento Vale Y hay personas A las que Seguramente le guste Este personaje Porque por probabilidad Tiene que haber alguna Pero bueno Vale Vamos a ver Que hay aquí Absolutamente nada Pues hacia la izquierda Porque esto Está bastante lindo Le das Vida de alma Muy buena Barfe Esa ha sido Una jugada Bastante buena La verdad No voy a mentir A ver Cómo hago yo esto Tío Vale El familiar Tiene ataque Teledirigido Así que Es como Un increíble Gameplay La verdad Vale Si vamos a completar Este desafío Es porque he tenido Muy buen RNG En general He tenido muy buena suerte Con los objetos Y tal Porque yo Muy bien No es que haya jugado Honestamente Vale Esta carta ¿Cuál es? Temperance Me da igual He dicho que me da igual Ahora quiero Fuera Fuera Cámara lenta Es que va Toda cámara lenta Tío Vale No sé Qué me ha dado Pero bueno Algún proyectil Estoy disociando Tío Vale Izquierda o derecha Izquierda La respuesta siempre fue La derecha Dios mío La vida sea La verdad es que Las alas de ángel Han sido bastante Underwhelming Es como que Han decepcionado Mucho Hostia No 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 Todo Ay Dios mío Ha sido bastante mala Las alas de ángel Pero Por lo demás El juego Sí que se ha portado La sala Esa secreta Ha sido bastante buena Con el doble ítem Un doble ítem En una sala secreta Hostia Pero sí Podría haber sido Incluso mejor Podría haber salido Una de esas salas de ángel Con cuatro ítems Y que Estuvieras a crejar Godhead Polimantel Algunas de las burradas Que te puede salir En la sala de ángel Que es lo que quieres ver Con estos personajes ¿No? Con Jacob y Esau Porque puedes elegir Dos de esos objetos Para quedártelos ¿Qué coño me ha dado? Tío Es que no sé Qué me está dando A veces Te lo juro Ahora No sé Algún proyectil Que se haya colado Yo qué sé Doble R ¿Te imaginas? No vas a por el jefe ya A ver Tengo el botón del pánico Y tal Son dos fetos Tengo miedo Yikes Focus a uno Vamos a ponerlos en fila No puedo ponerlos en fila No puedo ponerlos en fila No por culo Coño Luego he ensoteado Ok Ha muerto Hostia No sabía que eso Hacía tanto daño Tú Porque Agafas rotas Que es un trinket Que creo que Te da chances De que en la sala de tesoro Te salga un objeto extra Misterioso Que no puedes verlo Y puedes elegir entre ese O el otro Hostia No sabía que ese objeto Hacía tantísimo daño Tío Es un activo Que nunca pillo Y joder No vaya hostia Les ha soltado A A los fetos Tú Ya estaría Desafío completado Es un desafío Puñetero Porque tú piensas Joder No puede ser tan complicado ¿No? El Isaac Con el doble de enemigos Tened en cuenta Que la pelea final La he chiseado completamente Me la ha saltado Pero un doble feto No mola Y nada Gracias a todo el mundo Por haber estado En el streaming Gracias por haber visto el vídeo Recordad que en la descripción Tenéis el enlace a Twitch A Discord Que suelo avisar para los streamings Lo suelo hacer por la tarde Y tal Y nada Que tengáis un muy buen día Adiós